Muy buenos días para todos. La realidad que estamos viviendo definitivamente nos está enfrentando de manera muy directa a la vivencia de nuestras capacidades. La adaptabilidad, la transformación digital, la innovación, la corresponsabilidad han sido puestas a prueba en estos períodos que estamos viviendo en el día a día. Y hoy hemos querido profundizar en el papel que tenemos en esa transformación, en nuestra transformación propia de la realidad y en la transformación cultural que como grupo estamos adelantando y que sin lugar a dudas en las circunstancias que estamos viviendo, estamos poniendo a prueba más que nunca. Para eso, hemos invitado a Diego Parra Ochoa. Diego es un estudioso y apasionado de los temas de talento humano, en especial en temas de liderazgo, de cultura organizacional. Lleva 12 años siendo socio de la firma Liderazgo y Transformación, que ha acompañado a numerosas empresas en América Latina en temas de transformación cultural y otros temas relacionados con el talento. Ha acompañado al grupo ISA y en especial ha apoyado la transformación cultural que se viene adelantando en la filial XM. Se ha desempeñado como directivo en empresas muy representativas en Colombia. Ha sido miembro de diversas juntas directivas, profesor, universitario, conferencista, pero sobre todo un convencido de que la gente hace la diferencia. Bienvenido, Diego, y estamos atentos a ti. Marcela, muchas gracias por ese saludo. Quiero brindarle un saludo muy, muy caluroso, muy especial a todas las personas del grupo ISA en todas las geografías, en todos los negocios. La verdad para mí es un gusto poder compartir este rato con ustedes, que además se lo propongo, lo hagamos a manera de un conversatorio entre amigos, de un conversatorio sencillo y, por supuesto, con la intención de seguir aprendiendo y capitalizando en estas particulares circunstancias que nos correspondió vivir como tal. Realmente, como Marcela nos lo ha indicado, pues el tema que queremos conversar hoy es toda esta nueva realidad, como lo llaman algunos, toda esta coyuntura, como lo llaman otros. ¿Qué impacto va a tener en la cultura de las organizaciones y en las transformaciones culturales de las organizaciones? Y yo creo que para analizar dicho impacto es muy importante que le demos un poco de contexto al tema. Digamos, hablar de una nueva realidad es entender que cada uno de los negocios de las organizaciones con y sin ánimo de lucro están viendo abocada esa nueva realidad en su cotidianidad. Y creo que cada uno de nosotros, pues la ha sentido de manera contundente, fuerte y directa. Ahora viene la pregunta fundamental. ¿Qué tendrá que ver el tema de la nueva realidad con el tema de la cultura de las personas, de la cultura de las empresas, de la cultura de las sociedades? Y por ahora me voy a circunscribir a un fenómeno histórico. La humanidad ha padecido diferentes pandemias durante su trayectoria. Y si me devuelvo específicamente a la pandemia de la peste negra, pasó un fenómeno con connotaciones culturales muy interesantes. Y es que esa peste negra que estaba aniquilando gran parte de la población europea, sobre todo, se estima que falleció cerca de la tercera parte de la población europea, afectaba en mucha menor medida a las personas de convicción o de rasgos judíos. Y empezó una persecución muy fuerte de parte de las demás personas hacia los judíos porque decían que ellos tenían la fórmula mágica para defenderse de la peste negra. Hoy en día que miramos con el retrovisor, la fórmula mágica es que los judíos en particular tenían hábitos de baño diario, hábitos de lavado de manos permanente, hábitos de cambiar la ropa que ellos vestían y la ropa de sus sitios de dormida diariamente. Y entonces esos hábitos hicieron que la posibilidad de contagio fuera mucho menor y que tuvieran, digamos, una tasa de supervivencia mayor. ¿Por qué lo quiero plantear? Porque finalmente la cultura es lo que hacemos. La cultura es el ADN de las organizaciones y de las sociedades y dependiendo del tipo de hábitos que tenemos, pues los resultados que se producen son diferentes. Hoy estamos sin lugar a dudas viviendo esta nueva realidad donde temas como el distanciamiento físico, el teletrabajo, el manejo de la incertidumbre se vuelven fundamentales como tal. Y ahí aparecen dos preguntas concretas. Una, como grupo ISA, ¿cómo podemos aprovechar en el buen sentido de la palabra esta nueva realidad? Y dos, cada uno de nosotros, ¿qué quiere sacar, qué quiere aprender y cómo quiere construir con esta nueva realidad? Yo parto de un principio muy sencillo y es que los seres humanos tenemos un don maravilloso que es el libre albedrío. Libre albedrío entendido como la posibilidad de hacer lo que queramos frente a las circunstancias. Probablemente las personas que no se adapten a la nueva realidad y no aprendan de ella van a vivir un proceso mucho más complejo. Las personas que logremos hacer una adaptación personal y cultural, pues le vamos a sacar beneficios interesantes. Entonces, equipo, el propósito de esta sencilla conversación entre colegas y amigos es que revisemos un poco esos conceptos de cultura en general, los conceptos de cultura en la nueva realidad y nos respondamos una pregunta muy sencilla que puedo hacer yo como protagonista de esta historia. Para arrancar entonces, quiero plantear algunas reflexiones sencillas en materia de cultura. La primera reflexión en materia de cultura tiene que ver con que la cultura es dinámica, con que la cultura cambia de manera inconsciente por circunstancias que se dan, pero también cambia de manera consciente por cosas que queremos lograr. Ejemplo de cambios inconscientes, creo que los estamos viviendo hoy en día intensamente. El tema de uso de tapabocas, de intensificar la lavada de manos. Llega un momento en que se vuelve inconsciente porque sabemos que es lo que puede proteger nuestra salud y lo del entorno. Es decir, llega un momento en que no hay que hacer el ejercicio de pensar para actuar de esa manera. Cambios que se van dando inconscientemente, cambios conscientes cuando yo lo que quiero es que la gente piense en qué nuevas manifestaciones culturales queremos tener. Permítanme un ejemplo muy sencillo. Los países de nuestra geografía que hemos tenido la oportunidad de organizar eventos de la FIFA, de fútbol, pues uno de los requisitos es que se quiten las mallas que originalmente existían y que evitan que la gente ingrese al campo. Las primeras veces que lo hicimos en los distintos países había el temor de que la gente no respetara ese límite, entrar a la cancha, pero a través de campañas comunicacionales y de campañas educativas se creó conciencia de que ese era el hábito correcto. Y hoy en día en la mayoría de estadios de nuestra América Latina, pues ya no tenemos ese tipo de barreras o de limitaciones como tal. Con eso lo que queremos plantear es que la cultura es dinámica y ese dinamismo depende de cosas fortuitas o que se van dando, pero también de un trabajo juicioso que uno va construyendo como tal. Y vendría la pregunta, Diego, ¿y eso qué tiene que ver con el mundo empresarial? Y en este gráfico, en este slide, creo que lo podemos ver de una manera muy sencilla. Cuando las organizaciones definimos una estrategia, nosotros como Grupo Visa tenemos la estrategia 20-30 claramente definida y la conexión estratégica en las distintas filiales. Cuando definimos una estrategia, tenemos que respondernos dos preguntas obvias y bastante sencillas. La primera es, ¿qué tipo de talento, qué tipo de seres humanos necesitamos en la organización para ejecutar exitosamente la estrategia? Porque hoy en día el reto en materia de estrategia no es tanto definirla, sino sobre todo ejecutarla. Y quienes la ejecutan somos las personas. La segunda pregunta que hay que respondernos es, ¿qué tipo de cultura queremos promover en la organización para lograr esos objetivos estratégicos como tal? Y si partimos del concepto anterior, que la cultura es dinámica, pues uno lo que dice es que definida una nueva estrategia, hay que definir un proceso de transformación cultural. Y hay que definir una serie, algunos autores lo llaman formadores, otros lo llaman apalancadores, que permitan hacer esa transformación cultural. ¿Cuál es el reto en este tema? Hace muchos años el profesor Peter Drucker decía que la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. Y creemos que su reflexión es muy poderosa y muy ilustrativa, en que yo puedo definir una estrategia de innovación, pero si tengo un grupo de líderes en las organizaciones, que frente a nuevas posibilidades siempre en el no como respuesta, pues la cultura no está facilitando la innovación. Yo puedo definir una cultura de foco en la sostenibilidad y en la sociedad, pero si todos en la organización no estamos pensando permanentemente cómo lo que hacemos impacta a la sociedad, la cultura no facilita el proceso. Yo puedo definir una estrategia de diversificación, pero si las personas que estamos en la organización no cambiamos el chip y buscamos nuevas alternativas, la posibilidad de diversificar se disminuye. Con eso lo que queremos plantear de manera muy sencilla es que las organizaciones para ser estratégicamente exitosas tenemos que invertir en las personas, en los seres humanos y tenemos que invertir en la cultura organizacional. Y nuestro grupo, que realmente es un grupo de avanzada en estos temas, pues ha venido haciendo a partir de la estrategia 2030 un trabajo muy juicioso en definir las capacidades, en priorizar las capacidades y en establecer mecanismos para apropiar esas capacidades. Ese es el reto que tenemos. Y ese reto, si lo vemos en términos generales empresariales, se marca en unos desafíos muy concretos. Siete desafíos específicos que estamos viviendo en general en las organizaciones. El primer desafío es el tema de la agilidad. Tenemos que, sin perder la excelencia operacional, volvernos ágiles y dar respuestas rápidas y eficientes a los desafíos que se presentan en la organización y en el mercado. Segundo, el tema de manejo de riesgo necesariamente es un trabajo bien juicioso y más en negocios como los que manejamos en el grupo. Sin embargo, ¿cuál es el justo equilibrio entre gestionar riesgos pero tener la agilidad de la que hablábamos en el capítulo anterior? Tercero, la capacidad de tomar decisiones rápidas, juiciosas, que involucren a los interesados, cómo descentralizamos más la toma de decisiones. Cuarto, cómo la estructura y el liderazgo fortalecen las capacidades. Insisto en el mensaje, finalmente las 10 capacidades que tenemos en el grupo se implementarán juiciosamente si cada uno de nosotros como líder de la organización participa activamente en el proceso. Quinto, que hoy en día con el tema COVID cobra una relevancia importantísima, estamos en un mundo de alto cambio y entonces como las organizaciones trabajamos en círculos cortos, organizaciones líquidas, capacidades dinámicas, trabajo por proyectos que nos permita responder a esa incertidumbre y a ese cambio permanente. Sexto, estilos de trabajo donde aparece el tema de teletrabajo, el tema de trabajo colaborativo. Simplemente una reflexión para cada uno de los que estamos en la organización haciendo teletrabajo. Veníamos promoviendo en ese tema una transformación cultural y aparece este virus y nos dice o se hace o se hace o se hace y hoy en día tenemos un gran porcentaje de las personas manejándolo, aprendiendo, administrando lo positivo que tiene y lo retador que tiene, pero se puede hacer porque hubo un impulsor contundente para entrar en estos escenarios. Y finalmente yo me confieso ante todos los que aún no tengo la fortuna de conocer y los que ya me conocen así lo saben, que soy un romántico en el tema del ser humano y yo creo que independientemente de todas estas transformaciones, el tener pasión por lo que hacemos, el tener compromiso con lo que hacemos, el disfrutar lo que hacemos, seguir haciendo un rasgo fundamental de los retos organizacionales. Es decir, no nos podemos perder en pretender una productividad absoluta con seres humanos que no están comprometidos. No podemos pretender resultados extraordinarios con personas que no disfrutan lo que hacen. Entonces tenemos que lograr ese justo equilibrio en cómo lo hacemos cada vez mejor, cómo le apuntamos a la estrategia 2030, pero cómo cada uno de nosotros le encuentra un sentido y un propósito a lo que está haciendo. Yo pienso que en este tema una reflexión muy sencilla es cuál es el nivel de energía con el que arranco cada jornada de trabajo. Y ese nivel de energía nos está significando si estamos logrando ese equilibrio que depende de directrices culturales organizacionales, pero sobre todo depende del propósito que cada uno tiene en este proceso. Así pues, que con todo este entorno lo que quisiera por ahora plantear es, uno, el tema de cultura es definitivo para que las organizaciones puedan ser exitosas estratégicamente. Dos, el tema de cultura es un tema cambiante y hay veces cambia orgánicamente, pero también es un tema que podemos consciente y deliberadamente transformar. Tres, cuando nuestro grupo y cada una de las empresas viene haciendo un proceso de transformación cultural, lo que está haciendo es fortalecer la cultura e intentar que todos acompañemos ese proceso para poder responder a los desafíos. Y cuatro, hoy que estamos en esta nueva realidad, se nos presentan estos elementos como tal. Ahora, hablando de esa nueva realidad, uno lo que tendría que decir es, y en resumen, que es la cultura en una empresa. Ahí tenemos una definición en la imagen, yo lo quisiera simplificar en algo. La cultura de una organización, de una sociedad, es el ADN de esa sociedad. Y ese ADN está determinado por el aporte de cada una de las personas. Cuando somos miles de personas las que estamos en el grupo, cada cosa que hacemos impacta en la construcción cultural y cada cosa que no hacemos también lo hace. Es decir, los protagonistas de formar el ADN somos las personas. Y ahí yo haría una reflexión muy importante para cada uno de nosotros. Si es, cómo estoy aportando en este proceso y hoy, en esta nueva realidad, cómo puedo hacerlo para que salgamos culturalmente fortalecidos como grupo empresarial y, por supuesto, culturalmente fortalecidos como familias y como sociedades. Finalmente, si creamos un entorno cultural correcto, eso se vuelve un mecanismo de control social. Es decir, cuando yo creo una cultura en que defendemos la innovación y llega una persona con dificultades en innovación al equipo, inmediatamente el equipo se lo hace saber y se lo hace sentir. Es decir, cuando creo una cultura de corresponsabilidad, tema fundamental, y alguna persona no asume lo que le corresponde, pues fácilmente cualquiera nos puede hacer ver, hey, pilas, algo está pasando en el tema. La cultura, pues de esa manera, no solo apalanca la estrategia, sino que se vuelve como la línea del campo de juego donde aprendemos en dónde podemos jugar y en dónde no podemos jugar los partidos. Esos son los grandes retos culturales que los debemos manejar para cuatro cosas concretas. Primera, para, como ya lo hemos dicho, apalancar exitosamente la estrategia. Segunda, para atraer y mantener el talento. Hoy en día, en este mundo contemporáneo, uno de los desafíos más grandes de las organizaciones es tener el mejor talento. Y uno de los factores que más convoca a la gente para seleccionar una empresa o un grupo empresarial es ese entorno cultural, esa filosofía, ese ambiente de trabajo. Entonces, cuando gestiono cultura, me hago competitivo en la atracción y en la retención de talento como tal. Tercero, para impactar a los diferentes tipos de clientes que tenemos en las organizaciones, para hacer una diferencia en eso, que conecta con la cuarta, y es que finalmente una cultura sana, una cultura dinámica, una cultura correcta, influye en la construcción de mejores sociedades. ¿Cuál es la influencia que en cada una de nuestras empresas estamos haciendo en el entorno más en temas de altísimo impacto, como la energía, las redes viales, que se vuelven factores fundamentales para la sociedad? Así que, mis queridos colegas, el tema de cultura, que a veces puede sonar por allá, medio esotérico, medio abstracto, es un tema concreto, real, que le genera valor a las organizaciones y que, por supuesto, nos genera valor a cada uno de nosotros que hacemos parte de las mismas. En ese concepto cultural viene la pregunta y aparece en este 2020 que teníamos un manual de instrucciones preestablecido y salió todo este tema de la pandemia y eso ha implicado una cantidad de cambios importantes. viene la pregunta ¿qué desafíos nos representa esta particular nueva realidad? Hemos estado revisando diferentes estudios desde personas de temas técnicos como economistas, financieros, bancas de inversión, etcétera, hasta personas más cercanas a los temas sociológicos, psicológicos y los pudiéramos resumir en seis desafíos concretos. Primer desafío, el tema de incertidumbre. Creo que todos nosotros lo estamos viviendo y muy probablemente nuestro entorno familiar lo vive. Organizaciones que venían operando muy bien y hoy están en cuarentena total sin ingresos, organizaciones que tenían un plan definido y hoy en día ese plan lo tienen que estar reformulando, es un nivel de incertidumbre altísimo, inclusive en la cotidianidad. Tenemos que sacar protocolos de salud y eso es para mañana, eso hay que hacerlo ya. Entonces, ese nivel de incertidumbre genera en el ser humano dos o tres desafíos que en los webcasts anteriores con Ana Lucía, con Ángela, con otras personas, ustedes los han revisado y es el manejo emocional, el manejo de esos miedos, de ese temor, de esa ansiedad y también la construcción de nuevas posibilidades hacia futuro. Primer gran desafío, manejo de la incertidumbre. Segundo, un tema de empoderamiento, porque en la medida en que estamos, por lo menos gran parte de nosotros, teniendo un trabajo con distanciamiento físico, el nivel de control y de supervisión cambia y por ende tenemos que trabajar más en la autogestión, en equipos autodirigidos y en tener una mayor capacidad de decisión como tal. Eso de por sí es un desafío cultural porque es distinto interactuar en equipos que están permanentemente en conexión física a interactuar en estas realidades e implica dos cosas concretas. Primero, de parte de las personas que lideran equipos, tener la capacidad de establecer mecanismos y acuerdos de empoderamiento con sus equipos. Y segundo, de parte de todos los miembros de la organización, el legítimo derecho a levantar la mano y acordar esas normas de empoderamiento con las personas que nos lideran. Es muy importante tener ese tipo de conversación porque si no las tenemos, se generan reprocesos, se generan aumentos excesivos de las cargas de trabajo y se generan dilaciones en la toma de decisiones como tal. Segundo desafío de esta nueva realidad, el tema del empoderamiento. Tercero, y este lo pasaré rápido porque sé que en anteriores conversaciones es algo lo hemos conversado, un cambio en la escala de prioridades. Y eso apunta a dos cosas. Primero, uno debería conectarse con el propósito superior de la organización y conectarse con el propósito superior que uno tiene. El propósito superior responde a una pregunta muy sencilla. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estoy en este entorno familiar? ¿Para qué estoy en este tipo de organización? En la medida en que ese para qué me genere un sentido y una lógica, el nivel de motivación de uno crece, el nivel de compromiso crece, y a pesar de los desafíos y exigencias del momento, tengo más posibilidades de manejarlos exitosamente. El segundo, y esto es algo más de la psicología, yo pues soy solo un aprendiz en estos temas, es que cuando los seres humanos vivimos alta incertidumbre, se nos activa el espíritu de supervivencia. Y el espíritu de supervivencia implica cosas concretas como tengo que conservar mis ingresos, tengo por ende que conservar mi puesto, tengo que cuidar que me vuelva indispensable para el equipo o para la organización. Ese instinto de supervivencia, entonces, con esos propósitos, lleva a dos comportamientos diametralmente opuestos. Personas que con esa intención lo que hacen es trabajar colaborativamente, ayudar al otro, o facilitar las cosas, pero personas que lo que piensan es tengo que ser el protagonista de esta historia y volverme indispensable para que la organización siempre me garantice una estabilidad como tal. El primer comportamiento es un comportamiento culturalmente sano porque estamos ayudando a esa transformación cultural de equipos conectados, de equipos corresponsables. El segundo es un comportamiento enfermo porque hace que por privilegiar mi interés particular dificulte la conexión con los demás equipos de la organización. Es interesante que cada uno reflexione este espíritu de supervivencia en cuál de esos mundos lo moviliza. Tres desafíos llevamos ahí y los otros tres desafíos apuntan a uno, fortalecer el trabajo colaborativo. Hemos hablado mucho en las distintas geografías en principio, sobre todo, del distanciamiento social. Yo propondría que uno debería pensar más bien en hablar del distanciamiento físico porque la conexión social la puedo mantener a pesar del distanciamiento físico. Y conocemos equipos particularmente en XM donde hemos estado bastante cerca en este proceso que dicen a pesar del teletrabajo hoy estamos más conectados, tenemos más interacción y eso es algo que culturalmente quisiéramos conservar a futuro como tal. Mi mensaje en este tema de trabajo colaborativo es cómo logramos generar conexión emocional desde la distancia física y es una posibilidad enorme que lo hagamos muy bien. Quinto, el tema de corresponsabilidad que apunta a que cada quien, cada uno de nosotros suma y resta al desafío cultural. Si yo soy consciente de lo que estoy haciendo, si estoy consciente de las 10 capacidades del grupo, si estoy consciente de cómo le aporto a esas capacidades, sumo. Si definitivamente no tengo conciencia de esos temas y simplemente estoy pensando en mi metro cuadrado de responsabilidad, probablemente resto. Y como lo hemos planteado, la cultura es el ADN de las organizaciones formada por todos, pues la gran invitación es que todos nosotros conscientemente pensemos en esas 10 capacidades, cómo puedo contribuir a cada una y cómo puedo usar estos desafíos de momento para aportar a ello como tal. Eso significa ser corresponsable de este proceso. Y finalmente, el sexto desafío son los saltos culturales. Lo planteábamos hace un rato, una transformación cultural es pasar de una realidad cultural X a una realidad cultural Y. Y para eso hay que inducir muchas cosas. Los temas de comunicación, la formación, los talleres, los ajustes de los modelos de gestión son inductores o formadores de ese proceso. Sin embargo, cuando hay grandes conyunturas como estas se dan saltos culturales. estamos teletrabajando como no lo hacíamos antes en cuanto a intensidad horaria y en cuanto a número de personas. Estamos teniendo este tipo de eventos por estas tecnologías. Estamos trabajando en un nivel de empoderamiento distinto. Esos son saltos culturales. Ahora, yo quiero hacer una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Todo lo que estamos haciendo en este salto cultural lo queremos conservar? Y esa es una pregunta profunda porque probablemente habrá que tener conversaciones en todos los equipos de la organización de estos saltos culturales cuáles impactan positivamente las 10 capacidades del grupo y cuáles nos generan un entorno de mayor engagement, de mayor compromiso, de un mejor ambiente de trabajo. Y habrá cosas que nos generan mucho valor y cosas que también nos dicen vengan pero aquí hay que ser cuidadosos con un tema. Simplemente a manera de anécdota de coloquio hablábamos la semana pasada con un directivo de una gran empresa aquí en Latinoamérica y él decía con el tema del teletrabajo estoy viendo que prácticamente no necesito oficinas centrales que puedo disminuir el área de trabajo casi que radicalmente. la respuesta es seguramente el teletrabajo nos llevará a repensar ese tipo de cosas pero no será también que la esencia del ser humano necesita que a pesar o con el teletrabajo tengamos momentos de reunirnos de conectarnos de volver a estar juntos de volver a compartir y ahí aparece esa necesidad fundamental de equilibrar que del salto cultural queremos conservar pero también que de ese salto cultural queremos equilibrar para que realmente seamos más productivos con un alto nivel de satisfacción y de compromiso en lo que hacemos. Diego y hasta ahora entonces nos has dicho la importancia de los temas culturales y los desafíos que estos significan y yo que tengo que ver en esa historia probablemente la pregunta que uno se haría cómo juego yo en ese reto cultural y aquí lo que queremos hacer es invitarlos a tres cosas concretas tres cosas concretas la primera ser conscientes de que somos unos privilegiados esto que estamos viviendo es una fuente de aprendizaje y una fuente de posibilidades infinita para aprender claro el aprendizaje hay veces duele el aprendizaje a veces tiene cosas incómodas pero si usamos ese libre albedrío para aprender de todos estos retos cada uno de nosotros va a salir fortalecido con un propósito de vida más claro con un plan de vida más estructurado y con una intencionalidad de aporte a las organizaciones y a la sociedad aún mayor primero es una oportunidad de aprendizaje segundo y el líder de esa oportunidad de aprendizaje es cada uno de nosotros yo creo que la empresa más importante de la vida se llama Mi Mismo S.A. Mi Mismo S.A. y entonces ahí los invitaría a una reflexión sencilla estamos trabajando intensamente estamos seguramente dando lo mejor de nosotros pero al mismo tiempo estamos sacando tiempo para mí mismo S.A. porque el líder soy yo en lo que puede ser este desafío histórico como tal y el tercer elemento es listo y si yo soy el líder y si me reconozco líder es que el líder no necesariamente es el que tiene una posición de autoridad no necesariamente el que toma las decisiones más complejas el gran político o el gran deportista líder soy yo si yo soy el líder Diego qué elementos qué claves debería asumir en esta nueva realidad para tener un liderazgo correcto y les queremos proponer cinco claves de liderazgo cinco claves que creemos que nos pueden ayudar a sacarle todo el provecho personal y empresarial a esta nueva realidad aquí a quienes les gusta tomar notica los invitaría a sacar una hoja y a ir viendo cada una de esas cinco claves y escribiendo reflexiones que se le vienen a la mente cosas en las que cree que lo está haciendo bien y cosas en las que cree que pudiera hacerlo aún mejor las claves son necesitamos personas líderes solidarios flexibles adaptables disciplinados y conscientes vamos a ver de manera muy sencilla cada una de ellas nos encontrábamos esta foto en algún momento y definitivamente si como empresas queremos tener una cultura más exitosa si como grupo empresarial lo queremos hacer si como sociedades en los diferentes países en que hacemos presencia lo queremos hacer debemos cada uno aportar desde el sentido de la solidaridad desde el sentido de que todos juntos somos más que caracteriza a una persona solidaria entre otras cuatro cosas concretas uno tengo claro el para qué estoy en lo que estoy para qué estoy en el grupo visa y en la empresa respectiva para qué estoy en mi equipo de trabajo para qué estoy en mi familia ese es el propósito superior cuando uno tiene el propósito superior claro entiende el aporte que le hace a los demás y siempre trabaja con la intencionalidad de aportar desde lo que genera valor tener claro el propósito superior segundo privilegiar el interés colectivo sobre el interés individual en la medida en que cada uno de nosotros de lo mejor de sí para los demás la posibilidad de que todos salgamos bien librados de esta nueva realidad crece y entonces hay que ser consciente de ese fundamento principal que la humanidad es sinónimo de colectividad el tercer elemento es el positivismo hay personas que tienen una gran capacidad una mente para descubrir todo lo que podría salir mal y son interesantes sus aportes para temas como riesgos para temas de control sin embargo hoy en día en esta nueva coyuntura ser positivo pensar en las posibilidades que hay y en lo que podemos construir en la cultura que queremos lograr en la organización nos genera una ley de la abundancia en unas semanas en unos meses en unos años estaremos recogiendo la cosecha que hoy sembramos si sembramos desde el negativismo probablemente recogeré frutos de esa naturaleza si sembramos desde el positivismo seguramente recogeré frutos dulces nutritivos y abundantes como tal y finalmente pues el tema de construir una mejor sociedad en el grupo tenemos supremamente claro eso y yo creo que cada uno de nosotros sería valiosísimo que tuviera muy consciente que cada cosa que estamos haciendo hoy en día facilita que en las geografías que nos movemos la sociedad pueda funcionar y pueda funcionar bien estamos ayudando a salir adelante primera clave de mi liderazgo personal la solidaridad la segunda clave la flexibilidad ubique esta foto de unas palmeras simplemente por una reflexión muy sencilla en el caribe cuando es la época de huracanes los árboles que menos posibilidad de sobrevivencia tienen son aquellos árboles de troncos gruesos rígidos que no los mueve nadie porque con la potencia de los vientos huracanados la posibilidad de que caiga el árbol es altísima las palmeras que tienen esa capacidad de ser flexibles sobrevive mucho mejor hoy en día que estamos en un entorno de incertidumbre pues ser flexible facilita las cosas estoy pasando casi tiempo completo en casa eso implica una cantidad de cambios en el relacionamiento con mi familia y conmigo mismo importantes estoy teniendo menos posibilidad de conexión física con los demás eso me implica repensarme muchas cosas y por eso una persona flexible tiene cuatro atributos se vuelve muy recursiva la historia de la humanidad demuestra que en las épocas de grandes coyunturas pandemias guerras eventos similares aparece la posibilidad de ser recursivo y creativo segundo la capacidad de ser ágiles en las organizaciones del grupo en las últimas seis semanas hemos hecho una cantidad de cosas que tal vez en condiciones normales nos hubieran tomado meses o quizás años porque al activar la flexibilidad inmediatamente aparece el concepto de la agilidad aparece en esa flexibilidad la apropiación digital el uso de todas estas tecnologías y un desafío enorme en el que quiero insistir que es capitalizar los avances culturales esos saltos culturales de los que hablamos hace un ratito pues como los vamos a capitalizar que queremos conservar y que no queremos conservar en esa transformación cultural segundo elemento flexibilidad tercer elemento la adaptabilidad que es primo hermano del anterior pero tiene algunos rasgos particulares para ser adaptable de esto hemos hablado mucho en las sesiones anteriores que la organización nos ha facilitado pues esa capacidad de ser resilientes de ser personas empáticas y con un alto nivel de optimismo aparece el tema de la comunicación como un factor fundamental los que aquí tenemos en la organización el reto de liderar equipos por favor recuerden esto permanentemente a mayor incertidumbre mayor importancia de la comunicación comunicar 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 quienes no lideramos equipos pero somos parte de equipo también tenemos un rol de estar comunicando permanentemente porque la comunicación crea confianza y la confianza minimiza los temores y los miedos que produce la incertidumbre y finalmente trabajar en el concepto de inteligencia emocional este es un concepto que sé que en otros escenarios muchos de nosotros hemos trabajado yo lo simplificaría en tres elementos yo soy emocionalmente inteligente cuando conozco mis emociones y soy capaz de hacer una gestión adecuada de las mismas cuando te conozco a ti a tus emociones y con base en eso tengo un nivel de empatía superior por eso insisto en el mensaje a pesar de la distancia física necesitamos construir muchos puentes emocionales y tercero cuando conociendo mi emocionalidad y conociendo la tuya construyo relaciones sanas con los demás y cuando estoy hablando de relaciones sanas quiero borrar las jerarquías uno una persona con un fuerte liderazgo personal construye relaciones sanas con sus pares con su equipo de trabajo con sus líderes y eso implica la capacidad de conversar comunicarnos decir lo que funciona bien y lo que no funciona también no podemos por el espíritu de sobrevivencia callar cosas que no estén funcionando bien porque deterioran el ambiente de trabajo y deterioran la cultura organizacional el cuarto elemento es la disciplina este autor nos define la disciplina como el puente entre los objetivos y el logro entre los objetivos y el resultado en materia de disciplina hoy en día les queremos proponer cuatro cosas concretas una ser muy autogestionados definir horarios de trabajo método de trabajo cómo hago pausas activas cómo me desconecto y cuándo me desconecto para garantizar que haya un equilibrio en los aspectos profesionales personales y familiares que nos conecta con el segundo elemento y eso nos implica fomentar nuevos hábitos personales y profesionales recordemos que muy al principio dijimos que la cultura es la suma de los hábitos si aquí estamos fomentando nuevos hábitos desde mi liderazgo desde mi corresponsabilidad estoy ayudando a hacer la transformación cultural de nuestro grupo tercero generar un ambiente de autoestudio y autoentrenamiento aquí tenemos un desafío enorme las empresas porque los conceptos se adquieren desde la teoría sin embargo las habilidades requieren la práctica tal vez soy escéptico en eso pero no me imagino aprender a nadar en un webinar aprender a montar en bicicleta en un webinar puede que aprenda el concepto de eso como funciona pero la habilidad requiere práctica y el desafío es como en la medida que vamos superando poco a poco las restricciones que nos impone en la actual circunstancia generamos nuevamente ambientes de entrenamiento no nos podemos quedar convencidos que solamente por lo virtual desarrollaremos habilidades se requiere el entrenamiento y habrá que ser creativos para controlar los temas de salud y poder tener esos espacios de entrenamiento y finalmente ya lo habíamos mencionado hace un rato por eso solo hago una frase tener la capacidad de trabajar en ambientes de mayor empoderamiento en este nuevo liderazgo el empoderamiento se vuelve fundamental para que seamos altamente productivos finalmente y lo hago a propósito la quinta clave es elevar la conciencia todo esto que estamos viviendo no es porque sí y para nada todo esto que estamos viviendo es una oportunidad de evolución y de transformación personal familiar y empresarial y ahí ser conscientes del tema se vuelve clave la conciencia el como dicen algunas personas darme cuenta de las cosas se activa por tres mecanismos la reflexión personal cuando yo pienso cómo estoy cómo lo estoy haciendo cómo me estoy sintiendo cómo lo estoy gestionando la retroalimentación o realimentación cuando alguien me dice lo que ve en mí lo que no está bien y sobre todo lo que está bien y hay un tercer mecanismo que creo que no debería existir en estos momentos y es el sufrimiento cuando yo no corrijo mis hábitos y no me cuido adecuadamente sufro las consecuencias mi invitación es que como líderes como seres humanos saquemos hoy en día muchos espacios para la reflexión personal y para algo que por lo menos en algunas de las geografías de latinoamérica no es tan común retroalimentar realimentar al otro simplemente lo hago como pregunta reflexiva durante estas últimas cuatro o seis semanas cuántas personas se te han acercado así sea virtualmente a decirte ven Diego quiero decirte cómo te veo en este momento que estás haciendo bien y que creo que no estás haciendo bien en la medida en que eso sea escaso yo tengo menos elementos para ser consciente pero aparece la otra cara de la moneda y en estas cuatro o seis semanas yo a cuántas personas me le he acercado a decirle hey Diego vení te quiero felicitar porque como manejaste este proyecto en este tema específico fue extraordinaria o me acerco a esa persona y le digo jefe te quiero retroalimentar porque me parece que en el manejo de jornadas de trabajo mensajerías y demás pues no está siendo muy riguroso y eso nos está sobrecargando como tal la retroalimentación es un poderoso regalo al que tenemos el derecho pero también tenemos el deber liderazgo personal para que estoy y que estoy aprendiendo de este proceso tener conciencia colectiva que la he mencionado que queremos crear como equipo como empresa como grupo empresarial como familia como sociedad de esto y finalmente trabajar con mucha empatía y mucha confianza empatía nos enseñaron una regla de oro trata a los demás como te gusta que te traten a ti yo para ser empático les propondría una regla de platino que creo que es aún más sofisticado que el oro trata a los demás como ellos les gusta ser tratados y eso genera una cultura de corresponsabilidad y de trascendencia como tal ser empáticos y confiar nos permite trabajar mucho más la confianza damas caballeros creemos que si invertimos en nosotros en esas cinco claves vamos a ayudar a apropiar estos elementos culturales y a ir haciendo esa transformación cultural que como grupo nos hemos impuesto eso finalmente nos lleva a unas reflexiones primera si se puede si podemos transformar si podemos comportarnos distinto si podemos tener disciplina los hechos no lo están demostrando segundo y estamos en un mundo caórdico un mundo que seguirá cambiando que seguirán habiendo novedades y todo lo que aprendamos hoy nos servirá para ser mejores personas mejores familias y una mejor organización empresarial tercero me encontré esta bella pared y sobre todo esta bella frase en algún lugar donde la convicción es no creer en un mundo mejor sino crear un mundo mejor todo lo que hagamos nosotros desde cultura y desde liderazgo personal me ayudará a crear un mundo mejor y finalmente si la historia de tu vida no te gusta pues habla seriamente con el autor mi invitación es que creamos en cada uno de nosotros cultivemos todo lo bueno que tenemos y desde ahí vamos a ser corresponsables de continuar haciendo esta transformación cultural y que en unos años digamos lo hicimos lo logramos y fui el protagonista de esta historia damas caballeros de manera sencilla como amigos estas breves reflexiones y pues entiendo que álvaro ha venido recogiendo algunas preguntas algunos comentarios que tendremos unos 10 minutos para atender si no los alcanzamos a atender todos nos comprometemos que a través de un videíto daremos respuesta para que ustedes en el sitio lo puedan ubicar y puedan visualizar así que gracias por el espacio y álvaro cuéntanos que tienes por ahí perfecto diego muchísimas gracias por las reflexiones que nos haces y más este tema pues de cultura que hoy estamos viviendo de manera tan tan intensa aquí tenemos varias preguntas una la plantean respecto a cuando las empresas definen su estrategia y políticas y después de tener tiempo de funcionamiento de implementación de estas qué estrategias se pueden tener con las personas que sienten que no encajan en esa transformación que está ocurriendo creo que esa es una pregunta que tiene por lo menos dos aristas muy significativas la primera es qué significa la palabra encaja encajar es que yo realmente pueda ser parte cómodamente de un todo y en la medida en que las empresas cambian la estrategia y cambian el entorno cultural ese todo cambia como tal entonces eso nos lleva a un hecho no es un juicio a un hecho es probable que cuando hay cambios de estrategia y cambios de cultura haya personas que ya no encajen en esa nueva filosofía claro que lo es es absolutamente lógico la segunda reflexión es qué puede hacer la organización y qué puedo hacer yo como persona porque creo que somos corresponsables en el tema la organización lo que debería buscar con esas personas es acercarlas y ayudarlas a entender el por qué y el para qué el propósito superior de esa transformación normalmente cuando los seres humanos somos conscientes de el por qué y para qué se dan las transformaciones tenemos más posibilidades de encajar en las transformaciones entonces el reto de la empresa es generar esos espacios conversacionales para que esas personas entiendan el por qué y para el qué hasta ahí puede llegar la empresa pero la otra parte de la ecuación corresponsable es y qué puedo hacer yo y definitivamente creo que el don más grande que tenemos los seres humanos es el libre albedrío y yo pude haber sido muy feliz en una historia empresarial pero las nuevas realidades de esa empresa ya conscientemente no me generan ese nivel de encaje y a pesar de entenderlos por qué y para qué creo que no soy la persona correcta y el libre albedrío me diría que yo tengo que ser absolutamente consecuente con mi propósito superior y eventualmente tomar decisiones de yo mismo transformarme para encajar en la nueva realidad o de yo mismo cambiar mi realidad y buscar digamos futuros profesionales distintos versión resumen hay una corresponsabilidad la empresa en ayudarnos a entender la transformación y yo en resolver si esa transformación me hace clic y quiero legítimamente y con un alto nivel de compromiso ser parte de la misma nunca renunciemos a la libertad por perseguir la estabilidad estaríamos siendo incoherentes muy claro Diego en esas respuestas y muy bonita la frase que dices respecto a la libertad totalmente el tema de corresponsabilidad y coherencia están plenamente ligados nos hacen otra pregunta desde Bolivia primero pues te agradecen y aquí estamos recibiendo varios mensajes de agradecimiento por tus palabras y nos preguntan si no tenemos tantas características como las que mencionaste respecto por ejemplo al tema de liderazgo personal ¿cómo podemos empezar a adquirirlas? ¿qué empezamos a hacer? Abrazos a todos los colegas y compañeros allá en el bello país de Bolivia miren voy a tratar de ponerlo en palabras sencillas la primera es que el ser humano siempre puede aprender si quiere entonces deberíamos partir de la posibilidad de aprender la segunda es que el proceso de aprendizaje tiene tres pasos muy concretos el primero es ser consciente de lo que me falta o de lo que quiero digamos trabajar esta conversación te puede haber servido para elevar conciencia me falta un poco más en empoderamiento debo tener una mayor disciplina en mis hábitos elementos de eso ser consciente de lo que me falta segundo practicarlo consistentemente ¿qué significa eso? pues si me faltan más hábitos diseño mi rutina y mañana la haré y al otro día por hoy la haré y por hoy la haré y en la medida en que lo repite y lo repita pues eso se va volviendo un hábito como tal y lo tercero que es muy importante es contar con una red de apoyo decirle a mi esposa a mi pareja a mi compañero a mi líder vení yo quiero mejorar en estos temas me he establecido este plan de trabajo por favor retroalimentame de cómo lo estoy haciendo y cuando veas que me estoy desenfocando recuérdamelo por favor si somos conscientes si disciplinadamente fomentamos el nuevo hábito y tenemos unas personas que nos retroalimentan sobre cómo lo estamos haciendo podemos y aún en el corto plazo adquirir muchas de estas capacidades perfecto y por temas de tiempo respondamos la última ya entonces las próximas te las enviaríamos para responderlas en un siguiente escenario perfecto terminamos entonces con buenos días es más fácil adaptarse a la cultura organizacional y por ende a la cultura del entorno cómo hacer entonces para que el resto de la población se adapte a una cultura por ejemplo de valores una apropiación o adopción cultural requiere sobre todo tres cosas la primera comunicación hay que comunicarle a los distintos públicos cuál es esa filosofía cultural si me permiten llamarla así con la que queremos trabajar que la gente la conozca segundo educación darle a la gente herramientas métodos mecanismos para apropiar ese tema y tercera consecuencias si definitivamente la gente lo está haciendo bien se lo haremos saber si definitivamente vas por el camino incorrecto te lo contaremos si sigues por el camino incorrecto habrá tarjeta amarilla y si sigues por el camino incorrecto pues algo más habrá que hacer yo quisiera que pensaran un segundito en la familia yo a mi familia le comunico unas reglas de juego eso es cultura doy ejemplo y educo en esas reglas de juego si lo estamos haciendo muy bien habrá el reconocimiento y la celebración pero si no lo hacemos bien tengo que corregir para modelar el comportamiento si hacemos juiciosamente esos tres pasos la gente tiende a apropiar esos valores capacidades esa nueva realidad cultural Álvaro perfecto Diego muchísimas gracias entonces nuevamente muchas gracias a todos los que estuvieron viendo también la presentación les recordamos que esta quedará publicada tanto en el micrositio como en nuestras redes de grupo ISA todas las dudas que surgieron como les digo van a estar entonces también publicadas en el micrositio les deseamos entonces un feliz resto de día y que terminemos muy bien esta semana un abrazo muy fuerte para todos y muchas gracias gracias a todos feliz día